Internacional Nigeria. Liberan a 317 niñas secuestradas. El gobierno del estado nigeriano de Zamfara ha confirmado la liberación de las 317 estudiantes secuestradas en la Escuela Secundaria Gubernamental de Hanbebe. Según las fuentes, las colegialas fueron retenidas como rehenes en un bosque, entre Dangulvi y Sambon Birribanaga. No está claro si se ha pagado un rescate por su liberación. Un funcionario del gobierno confirmó la liberación a un canal de televisión del país. Ahora estarían en el palacio del emir de Anca, a la espera de ser trasladados a Gusau, la capital del estado. Al final del Angelus, Francisco había rezado por las 317 colegialas secuestradas por un grupo criminal. Un nomiboz a la de los obispos de Nigeria para condenar el cobarde secuestro de 317 niñas sacadas de su escuela en Hanbebe, en el noroeste del país. Recemos por estas chicas para que vuelvan pronto a casa. Estoy cerca de sus familias y de ellos mismos. Recemos juntos. Recemos a la Virgen para que los proteja.